Ha ocurrido esta tarde. Tengo una noticia importante para compartir con ustedes hoy. Nuestro querido portero del Universitario de Deportes, José Carballo, ha sido suspendido por ocho partidos según la Connebol. Saludos, aficionados Universitario de Deportes. Estén atentos para no perder ningún detalle de esta noticia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado la campanita, estás perdiendo información valiosa sobre el Club Merengue. Inscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante del más grande del Perú. Después de una pelea con jugadores de gimnasia y esgrima de la plata en el último partido de la Copa Sudamericana, los dos jugadores fueron expulsados y quedaron esperando cuáles serían sus sanciones. Los hinchas y los jugadores no imaginaban que sería una gran sanción y resultó ser una sanción muy dura que afectará mucho nuestra garra crema en los próximos partidos. La pelea ocurrió al final del juego, cuando se dice que los jugadores del gimnasia estaban insultando y atacando a nuestros jugadores del universitario. Carballo y Roberto Siucho, del universitario, reaccionaron y comenzó una pelea generalizada. Carballo fue visto pateando a un jugador del gimnasia, mientras que Siucho también se involucró en la pelea. Ambos jugadores fueron expulsados del campo y ahora enfrentarán una suspensión de ocho partidos. Solo para recordar Siucho fue suspenso por cuatro partidos penalización menor que Carballo. Esta suspensión es un golpe duro para nuestro universitario, ya que también hemos perdido al centrocampista Armando Alfajeme durante tres meses debido a una lesión. Ahora el club tendrá que encontrar la manera de reemplazar a Carballo y Roberto Siucho en nuestros próximos partidos. ¿Lo que hará Jorge Fosati para poder mantener al equipo competitivo en los próximos partidos? Espero saber qué piensan ustedes sobre la suspensión de José Carballo. ¿Consideran que es justa? ¿Creen que el universitario logrará recuperarse de la pérdida de Carballo y Siucho? Déjenos saber su opinión en los comentarios a continuación. Recuerden suscribirse a nuestro canal de noticias y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades del universitario que publicarnos aquí. Gracias por su apoyo incondicional El Club Crema agradece.